Ay Dios mío, gracias a Dios que ya me llamaron desempleo, así voy a poder terminar mi casa que la estoy haciendo. Le voy a pagar a esa persona para que me la atienda, déjame yo llamarla a ver si terminó de bañarse. ¡Francesca! Oye mami, ¿para dónde tú vas que tú estás tan bonita? Bueno mi amor, voy a trabajar, voy a trabajar. Claro, yo te voy a poner en manos de Dios primeramente y de una mujer que me recomendaron para cuidarte. Yo te voy a dejar tu merienda, te voy a llevar tu sopa y te dejo tu jugo hecho para que ella te lo dé. ¿Me entiendes? Entonces ya tú sabes que no vamos, te estaba esperando a ti nada más para irnos porque ya casi se me está llegando el tiempo de estar allá en la empresa y tú sabes que uno se tarda en llegar, así que ven para que, déjame ir a buscar, búsame la sopa, mira que está allí, para darte, para llevársela, para que te dé la sopa. ¿Qué está mi mamá? Mira, esta es la sopa, pero yo te hice un desayuno para merendar, perdón, te hice un jugo de guayaba con unas galletitas de María. Oye, ¿qué es mi amor? Agarra ahí y vamos a donde la mujer para que ella se quede contigo. ¿A qué que va a estar ahorita? Buenas. No, ni aquí es que tú me vas a dejar. Sí, mi amor, en la mejor hermana primero la de Dios y luego la de esta señora. Mira, aquí le traje a la niña. Buenos días, buenos días, mi señora, buenos días, niña. Mira, es para que sepas, yo le traigo, mire, su sopa para su desayuno. Claro, claro que sí, usted le puede mandar su sopa que yo se la voy a dar con mucho gusto, claro. Entonces, la merienda, yo le voy a traer, antes de irme, un jugo con unas galletitas de María que a ella le encantan. Para que le dé eso de merienda, ahorita como en eso de las cuatro. La niña duerme mucho. Bueno, ya ustedes saben, cualquier cosa me mantiene informada que yo estoy pendiente, yo voy a estar trabajando, pero yo voy a estar pendiente de cualquier novedad que usted me escriba. Claro, yo la mantengo informada de cualquier cosa, usted sabe cómo somos las madres. Claro, cualquier novedad, yo la mantengo informada. Dios me le bendiga, Dios me le guarde bien, mi amor. Bienvenida, bienvenida, ven niña, ven. Ay, sopa. Ay, eso me gusta, digo, eso le gusta a todos los niños. Mira la sopa, ay. Ay, qué calor, me quiero de un bañito. Ay, qué rico el proceso, porque eso me ama. Eh, una pregunta, ahí tené aquí, hay televisor. Sí, aquí hay, pero también hay, ahí en la cocina, una buena trata. Muchas losas sucias que tú vas a fregar después que comas. Ven, 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 ven para ayudarte, que tú crees como que eso es tuyo. Óyeme, eso también es mío. Y a ti yo te voy a dejar una gotica como así. Pero señora, mi mamá la está pagando para que usted me cuide, no para que usted coma todo lo mío. Cállate, muchacha. Que aquí la que sea soy yo ahora mismo, ¿ok? Bueno, ¿usted se las va a comer todas a usted? Es todas que me las voy a comer, porque dime. Tú sabes el hambre que yo tengo, eh. Y es que me dejes un chito de limón mañana a la sopa, oíte, cuando tú vengas. Que le dejes un chito de limón, que esta sopa está muy mal sin limón. Los limones están baratos, que compres limón por ahí a tu mamá. Oíte, y cuando termine de cometer el chico te voy a dejar. Pues me va a fregar. ¿Tú sabes fregar? No, mi mamá no me pone a fregar. Pues tú vas a prender aquí, porque todos los días tú vas a fregar por la mañana hasta la tarde. ¿Sabes trapear? No. Ah, pues tú vas a prender a trapear aquí, porque todos los días tú vas a trapear en la mañana y vas a trapear en la tarde también. Oh, ¿por qué tú crees, mi amor? Que yo voy a estar cuidando una vaga, eh. No, yo no voy a estar cuidando una vaga. Aquí la que tiene que estar de vaga soy yo. Mirando todo lo que yo quiera aquí en este celular, pero tú no. Termine de comerte eso rápido, para que se me ponga a fregar. Esto es lo que tú vas a fregar. Todo eso, mira, 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 mira para allá. Todo eso es lo que tú vas a fregar, ve. Me va a organizar todo eso, me va a organizar aquí. Y el piso limpio después que tú termines. Pero señora, yo no sé limpiar ni fregar. Siempre va a haber una primera vez, mi amor, y mientras tú estés conmigo, todos los días tú vas a aprender a limpiar y a fregar, ¿ok? Mientras yo estoy ahí sentada, chateando y cuidadito. Ay, esto es el jugo y la galletita que mi mamá me dejó. Que tu mamá te dejó, que tu mamá me dejó. De esta parte de galletita. Y después un poquito de sal. Digo, y azúcar a eso, ¿oíste? Ven, 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 para ayudar a llegar ahí. Ay, ay, ay. Estas galletitas son las que a mí me gustan. Estas galletitas son las que a mí me gustan, mira. Mira, toma. ¿Y eso es lo único que usted me va a dar? Claro que sí, mi amor. ¿Pues tú crees que tú te vas a comer todas las galletas tú? Esa galleta la voy a comer yo con esa sola, tú la tienes que jartar. Mmm. Mmm. Ya me un tiempo que no te ayude. Ya, que te vas a tratar todo como que es tuyo. Doña, ¿por qué se comió todas mis galletas? ¿Por qué yo te dije? Que no era tuyo, eso era mío. Pero no, acá lo un chato. Pero era mi merienda. Mmm. Era tu merienda. Con esta merienda que yo te dije, ya con esta merienda, te has quedado como que se me pongo demasiado. Y mucho te dejé. Vamos a verte eso. Mami. Mami. Ay, mi amor. Ven, que viene temprano hoy. ¿Cómo te fue el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que tengo también una cosa que decir. ¿Qué es lo que tienes que decir, mi princesa? Mami, no me gusta lo que ella hace. ¿Qué hace ella? Todo lo que tú me llevas y ella se me lo come. ¿Cómo? ¿Qué, ma? Tú me llevas a tu merienda, ¿no, verdad? Sí. Ella fue la que se me lo comió. Ay, no, eso está mal. Porque yo te dejo eso para ti. Yo le estoy dando su dinero para que ella te cuide. No deberé comerte lo que yo te dejo. Sí. Y se me comió toda la sopa. Y me ponía a fregar y me ponía a hacer oficio. Como que soy yo la que tengo que hacer oficio en esa casa, mamá. No te preocupes, mi amor. Que dentro de 15 días, ya cuando me paguen, le voy a pagar su quincena a ella. Y yo voy a comenzar a buscar a otra persona. Voy a orar de adiós para que la persona que tenga que atenderte sea la mejor. Que no te haga nada de lo que ella te hace. No te preocupes, mi amor. Vamos. A mí no me gusta eso. ¿Qué es lo que le está pasando a la mamá de la niña? Que tiene como dos días que no me manda a la niña para que se la cuide. ¿Será que ella no está trabajando? Porque esta niña yo se la atendí. Muy bien. Muy bien, yo se la atendí.